¡Bienvenidos, bienvenidos a este lunes de Locas por el Fútbol! Después de esta jornada en el fútbol mexicano, donde por primera vez están dos de los grandes luchando por el último lugar. Me refiero a mi querida Paulina Marrón con sus chivas y a mis tristísimos Pumas. Así que tenemos muchísimo que platicar. Habrá pago de apuesta, habrá un gran invitado. Así que, señores, es momento de presentar a las locas por el fútbol, comenzando con la dueña de la comarca lagunera y que aparte me ganó en mi casa, Gaby Mishoy. Muy bien, Belito. Bueno, me imagino que ya te estás como que preparando, mentalizando, psicológicamente y físicamente para darle aquí una rastrona a las chivas, ¿no? No creo. Sí, lo voy a partir su mamacita. Pero fíjense que a pesar de que no fue uno de los mejores partidos de Santos ni del Pumas, bastante tropezado y bastante aburrido, la verdad, logramos superar a los Pumas con la mínima diferencia, pero algo es algo. Dijo un calvo. Dijo un calvo. Muy bien, señores, pues bienvenidos a Locas por el Fútbol. ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Qué? En América otra vez gano, mis queridas locas. Así es esto que va a ser. Ya no les gusta la idea, pero ni modo, así seguirá siendo. Y así va a ser porque nosotros somos los campeones. Así es. Y mi querida y hermosa Pau, ni modo, el día de hoy te voy a tener que dar una rastriza. No, 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 perdón, pero yo te tengo que agradecer la oportunidad de poder hacer que mi querida Vero Rodríguez se quede toda enlodada. El día de hoy me voy a presenciar en, digo, lo mínimo que pueda hacer por mi chiva es que no, definitivamente no le ganamos a la América, lo intentamos, pero yo hoy sí, señora, le voy a ganar a la güera. ¿Cómo la ven? En algo. En algo. La verdad es que la jornada estuvo horrible. O sea, no sé qué piensas. Obviamente a Gali le fue bien, por ahí la comadre, a quien le mandamos un beso, no tiene mucho más que decir. América, pero sinceramente es una jornada que a mi punto de vista estuvo súper floja, que no tuvo como nada de, ya sabes, así como de saborcito, absolutamente nada, y mucho menos, ¿verdad? Si me voy de visita a tierras cancunescas y pues por sí me arrastran, así es que... Bendito Dios. Supuestamente jornada cabalística, jornada 13, pero yo quiero que ustedes, antes de empezar este programa, se acuerden cuando la jefa, Jimena Bon, se burló de mí porque me ganó el Atlante. Señores, esto es Locas por el Fútbol, así que comenzamos. ¡Exijo réplica! A ver, exijo réplica. Tienes el derecho. Señores, así es, efectivamente, algún día me burlé de la güera diciendo que, ¡Ja! te ganaron los del Atlante. Ahora, déjame contarle que a pesar de que a mí también me ganaron el Montavestas, pues teniendo el efecto en este torneo de ayudarles a todos ustedes. Por ejemplo, tú, el único partido que vas a ganar en este torneo fue contra Monterrey. Monterrey ayudó a las Águilas a tener el primer lugar y así mismo va a ayudar a cada uno, así como lo ayudó al Atlante a que tuviera ya por lo menos dos victorias. ¿Va a ayudar a Santos? Sí. Seguramente, estamos convencidos de que podamos ayudar a Gary para que no pierda una parte del terreno lagunero. Gracias, rayados, por esa ayuda que nos han prestado todos nuestros equipos aquí en este clausura, ¿no? Oye, y mi querida Pau, pues bueno, quiero que chequen bien la alberca, ¿no? Porque a Pau se le ocurrió la maravillosa idea de luchar en lodo. También, si se ven... O sea, párate, por favor. ¿Qué? ¿Quién cree que le vaya a partir la madre a quién? Ya saben que Pau va a partir la madre a mí. Así que lo único que yo te puedo decir, Pau, es suavecito. Y yo lo único que te puedo decir es flojito y cooperando. Oigan, bueno, pues nuestros equipos por primera vez están hasta el fondo de la tabla. La verdad es que tienen ocho puntos. Mi querida Pau tiene un partido pendiente. Pumas, la verdad, con una campaña lamentable y terrible. No hay manera de que se encuentren en la cancha. Se ve el vestido roto. No, asqueroso, señores. Tenemos muchas cosas que platicar. Váyanme mandando sus consuelos. Y como una estrategia para poderle partir la madre a esta señorita es arrobame rockstar o consuelo o consejo, ¿no? Eso es lo que voy a estar resumiendo hoy en día. Consuelo, yo creo. Arrobame rockstar, así que esto apenas comienza, señores. No se vayan. Muy bien, pues, con toda la pena que me da, porque tenemos un invitado de lujo que me va a ver arrastrarme por el lodo, a mí y a Paulina Marrón, lo tengo que presentar. Justamente tenía que venir el día de hoy, señores. Justamente. Él, por supuesto, es Salvador Aguilera, quien es director del periódico. ¡Bienvenido! ¡Bravo! Es, Salvador, qué pena. O sea, bienvenido, por supuesto. No, 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 el contrario. Acá sí puedes venir cuando ya, pero tenías que venir el día que vamos a estar ahí yo luchando en lodo. Me van a decir todos que qué afortunados. Lo vas a disfrutar. Muchas gracias por la invitación. Ah, bueno, está muy bien. Qué bueno que lo vas a disfrutar. Nosotros, por supuesto, vamos a disfrutar tu presencia, aunque, lo tengo que ser, eres americanista, ¿verdad? Sí, fíjate que sí. ¿Desde chiquito? Sí, desde que mi papá me llevó por primera ocasión al Estadio Azteca, fue un partido de la América. Y, bueno, yo sé que en estos momentos se le van a estar muy contenta. Y, pues, yo sé que de este lado, Paulina, pues, ha de estar muy triste por la derrota, ¿no? Así es, estoy muy triste, la verdad. Pero, pues, ¿qué se le va a hacer? Oye, todo fue para que estuvieras de buen humor. Chava, yo nada más tengo una pregunta. No sé qué piensan los americanistas, pero, oye, entonces, ¿por qué tienes en tu oficina, donde gentilmente hace dos semanas nos invitaron a hacer varias cosas con ustedes, por qué tienes una, ¿cómo se llama? Bufanda. Una bufanda de los tigres, cuéntanos. Sí, tengo bufanda de los tigres, también, desde luego, tengo por ahí bufanda del Cruz Azul. ¡Hijo! Había un balón de los plumas. Pues, creo que es diferente, ¿no? Una cosa es lo que algunas veces tiene uno como afisión. La pasión, claro. Pero yo creo que ya dentro de la labor periodística, pues, somos completamente interesados. Objetivos. Pero te cierran un poquito los ojos otros aquí. Claro. En este caso vimos el clásico y creo que sí fue un partido peleado interesante. Sí. Creo que las chivas hicieron lo mejor posible en el primer tiempo, pero al final se impuso, pues, el ritmo que lleva la América, ¿no? La inercia del buen fútbol que está desplegando y se vio la diferencia en la parte complementaria. Que puede llegar hasta el bicampeonato, ¿no? Totalmente. Creo que la América es favorito, pero, ojo, atención, ¿eh? Está la maldición del superliderato. Cuando la América fue campeón, no fue superlíder. Ahora, como superlíder, vamos a ver si se le da el bicampeonato. Vamos a ver si se le va a dar. Claro que se le va a dar. Ahí se van a estar. Mira nada más. Muy, justamente, muy segura. Mira, Camila. Todas estas fotografías fueron saliendo a lo largo de la semana pasada y esta, ¿no? Sí, así es. Bueno, de hace dos semanas a la fecha. Mira, a ver. Ahí está la Silvana guapísima. Cuidado, perros. Cuidado, perros contra los solos. Cuidado, perros. Ahí tuvieron una buena jornada. Ya vimos a Pau, a Gadi, por supuesto, a la jefe. Yo también. Ah, pues, como... ¿No nos enseñaste? No, sí, ya nos enseñamos. Ah, sí. Ahí está. Aquí estamos, vean. Enséñalo. Esto salió la semana pasada, ¿verdad? Antes de que la güera me rompiera el huevo en la cabeza. Y me dio esa mascarilla de huevo. Pues, sí, es que nosotros en ese momento apostamos, como bien sabes, de a huevo por gol. Entonces, pues, señores, aquí estuvimos. ¿Supiste que tuvo un huevo en la frente? Sí, claro, supe, supe. Sí, me habían también comentado, pero bueno, al final, pues, la ganadora fuiste. Pero ve qué bonito la ganó el cutis. Claro. Oigan, este, pues, vamos dándole a la América, ¿no? A la América. A la América, ¿ok? ¿De una vez? De una vez. De una vez. De una vez. Queremos empezar con reiki en el programa. Solamente porque estás tú, chava. Porque si no, empezamos con Pumas, pero vamos a ir con América. Ya, rápido, rápido. De una vez. De una vez. Vamos a ver entonces el partido de la América. Mi querida Pau, necesito en esta ocasión de tu ayuda. ¿De mi ayuda? Pues, ¿qué te puedo decir? Sí. Porque la primera mitad, la verdad, te estábamos llegando y estábamos a punto de que lloraras, pero... Exacto. La primera parte te la voy a dejar a ti. La primera parte, la verdad, es que estábamos haciendo las cosas muy bien, ahí a punto de meterle un golazo a Moisés Muñoz, pero no pasó nada. Y ya en el segundo tiempo, vámonos con Raúl Jiménez en el primer gol. Aparte fue un golazo, ¿vieron? Estuvo muy bueno el partido. La verdad es que creo que este clásico, tal cual como lleva de nombre, es un clásico. Y vale, valió mucho la pena el partido. Creo que los dos estuvieron bien en defensiva, en ofensiva, le echaron muchas ganas los dos equipos. Pero bueno, por desgracia... Tienes que reconocer que en algún mundo tuviste un poquito de mello. Sí, la verdad es que sí lo pensé. Y justo en la mañana estaba hablando con mi hermano y le dije, a mí se me hace que en esta ocasión me la voy a pelar. Es que, ¿sabes qué? Sí, lo pensé. Te voy a decir por qué. Porque a veces en América la debilidad que tenemos es que nos confiamos. Exactamente. Sobre todo estando ya a estas alturas nos confiamos mucho. Pero ya creo que en el segundo tiempo hicieron lo que tenían que hacer y demostraron lo que hasta ahora han demostrado como equipo. En el partido, justamente los 20 puntos de diferencia con los que llegaron a este clasico. No, durante el primer tiempo definitivamente no. Creo que tiene razón por ahí Paulina. De repente Chivas empezó a tomar la pelota. Sí, estoy muy bien. Chivas empezó a hacer un equipo que trató de hacer algo, tal vez su mejor partido de todo el torneo. Lamentablemente, pues bueno, no se fueron dando las cosas. Ya en la parte complementaria creo que los ajustes del piojo, que siempre le funcionan los cambios. Finalmente terminaron por reflejarse en el marcador. ¿Qué le pasa a Chivas? En el caso de Aldo de Migris, también la presencia de Miguel Zabá y de Rafael Márquez Lugo, pues parecían jugadores muy interesantes y no está reflejando el poder goleador. ¿De qué llegaría a pasar si el equipo de la Chivas llegara a descender para el fútbol mexicano? No quiero ni pensar eso. Eso es impensable. Aunque ya pasó con River, aunque ya pasó con River, existe la posibilidad realmente que un equipo grande pudiera descender. Pero todavía tiene tiempo. Creo que Chivas puede todavía componer esta situación y definitivamente sería una... Yo creo que la podemos definitivamente componer. Tenemos una afición que quiero mucho al equipo rojiblanco. Y te voy a invitar a ver lo que hizo Beth Méndez, que es el color del partido. Vamos a verlo. Este clásico se lo llama la Chivas 3-1. Chivas, 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 Chivas. El Coloso de Santa Úrsula recibía una edición más del Clásico Nacional. Y aunque en esta ocasión Chivas y América llegaban en situaciones futbolísticas muy diferentes, las aficiones de ambos equipos apoyaron y lo vivieron con pasión. Las chivas me las pellizcan. Y es que sí, la afición rojiblanca no se dejó intimidar y llegó a la Azteca con la disposición de alentar, animar y claro, festejar una victoria. Hoy vamos a comer tacos de pollo. Pero enfrente estaba el América, el campeón, que además de estar en casa llegaba al Clásico con una ventaja abismal en puntos y en fútbol. Eso lo sabían sus aficionados, que desbordaban confianza por doquier. Hoy cenamos birria y tortas ahogadas y todo lo que huele a peste a Chivas lo vamos a comer hoy. En las tribunas como en la cancha dominó el amarillo, pero el rebaño tuvo presencia digna. Sin embargo, el equipo no pudo hacer lo mismo en la grama. Y aunque a veces el fútbol tiene sorpresas, esta tarde en el Azteca no llegó y el América, dominante como ha sido en esta apertura, superó a las Chivas y se abre paso rumbo a un bicampeonato. Odette Méndez, locas por el fútbol. Y bueno, la verdad es que pues esperemos que no descendamos, eso no puede ser una opción, ni siquiera lo quiero considerar porque me voy a quedar sin trabajo. Entonces esto no puede suceder. Fíjate que justamente ese sábado en la noche me tocó ir a cenar y estaba ahí Moisés Muñoz. Relajadito, ¿eh? Le dije, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cansado? No, paseo por el parque. Más coraje me dio. Híjoles. Hubo por ahí al cierre del partido varias jugadas de las Chivas que yo creo que nada más porque Moy sacó la casta, pero si no, bien pudieron haber por lo menos empatado el partido. Lo hicimos bien. Le dieron lucha, le dieron lucha a la América, que es lo importante. Ahora les voy a decir, hace muchos años que no pasaba, y tú bien lo sabes, que justamente la América ganara en cuanto a afición en un clásico en el Azteca. Porque sabíamos que la afición rojiblanca es mayor y sabemos que es rifare de todo. Y siempre eran mayores la afición de las Chivas en el estadio Azteca. Pues ya ni eso, Pau. Ya lo sé, pero es que ¿qué quieres que hagamos si llevamos una racha de malas jugadas, de malos partidos? La afición está molesta. ¿Saben qué? A los aficionados de las Chivas les dio mucho coraje que todo el partido estuvieron muy bien y en cuestión de cuatro minutos les metieron dos goles. O sea, la verdad es que si lo ves de ese, o sea, si yo fuera Chivas y me daría un coraje diría, bueno... Como el que les va a ver. ¿Te digo que yo tenía un olor? Exactamente, porque yo fui al estadio de su universidad y sí fui bien. No, me fui a Solia. No me alcanzaba la cama de bronceo y dije, ¿qué hago? Pues me voy a Seú, porque espectáculo no va a haber, ¿no? Entonces, pues me fui a Solia un ratito, me fui a desayunar, me eché los tacos de canasta, ¿no? Que son cinco por cincuenta, son medio caros allá adentro, pero uno se ha hecho el desayuno, la cerveza. Pues mientras vemos lo que sucedía, aunque Gadi, tampoco te puedes tú como emocionar muchísimo, porque a pesar de que es una embolia el equipo de los Juegos en la cancha, Santos no hizo mucho. No, no hizo mucho, de hecho se me hizo uno de los partidos más aburridos, sin pies, sin cabeza, sin nada, y lo vuelvo a repetir, más aburrido que una vaca en cancha sintética, no hubo absolutamente nada, y además hubo varias oportunidades también de parte del equipo de Pumas, como lo fue Nahuel Pan, y bueno, tenemos el gol de mi hermoso Oribe Peralta al minuto sesenta y dos. Tu papá, Gadi. Tu papá, Silvana, exactamente, fue la que metió el gol, y bueno, finalmente terminó. Y no ahí con un... Acalambrando, pobrecito. Yo había celebrado este, bueno, grité, tiré la cerveza, o sea... Sí, me imagino. Sobre todo porque la mamá me corrió al centro, entonces sí fue gol, o sea, sí fue gol, pero pues no me rompió en el juego. Me parece que el balón está en juego, la jugada por parte de Luis García me parece que sí es válida. Y además, fíjate que Pedro Caixiña en las declaraciones dijo, esta vez sí voy a estar del lado, no del lado del árbitro, sí estoy del lado de Pumas, en que ese gol sí era válido. Ay, y tan guapo que está él, no, pues hay que verlo, yo sí lo escucho. Venga. Me parece, esa es mi opinión, que el gol es claro, que el gol es limpio de un error de nuestro portero. Ahora si hay falta o no, yo no te puedo decir, el gol es limpio, hemos tenido la fortuna de un árbitro a errado en nuestro favor. Pues la vio hasta el árbitro, por eso la marcó, remata el chico este peladito, Nahuelpan, la reboto y al agacharme a agarrarla, la pelota queda entre mis dos manos con la pelota y mis piernas, ahí llega Luis García y pega justo entre mis dedos y la pelota y se mete, pero ya yo con la posición de la pelota, afortunadamente el árbitro pudo ver la acción a escasos metros y la marcó como había sido. O sea, se hizo el gasto, como diríamos, en fútbol y ellos hicieron el gol simplemente y ahí quedó todo, ¿no? Pero creo que hoy merecíamos más. Bueno, chiqui, nada más, ¿con qué playera? ¡Guau! La que disfruté el gol. ¡Qué padre! Bésala. ¿No? Te beso a ti, te beso a ti, te beso a ti. A tu playera no, para ti, sí. Hija de la chica. El beso de Judas, señores, vean nada más, esta playera que por supuesto el equipo de Santos apoya, pues para las... Cáncer de mamá. Las mujeres que tienen cáncer de mamá, el equipo de Club Santos está en todo, señores, por eso yo le voy a este equipo. Exactamente, todo octubre hay que recordar que por supuesto todo el fútbol mexicano está con esta campaña, la prevención y la lucha contra el cáncer de mamá, así que nosotros siempre aprendemos. Y el balón es rosa también, ¿no? El balón es rosa también. Felicidades a la federación. Oigan, pues este... ¿Qué vamos a la parte buena, no? Chava, yo sé que como siempre tú vienes completamente impecable, pero sé que eres americanista y me gustaría, si me lo permites, que me acompañes de este lado. A todo gusto. Para echarle un poquito más, ¿no? De leña a la huera. Sí. Esto es barro y es en lo que la huera y Pau van a tener que sacerse, ¿no? Sí, bueno, perfecto. Vamos a ir echando de poco en poco, por favor. Échale un poquito. Para que empiecen a envidiarme. Exactamente. Poquito, poquito, poquito. No sabes lo que darían otras personas por estar en tu lugar de salud. Para que vean cómo está la... Ahí enseña otra vez, enseña otra vez. Ahí va, Pefa. Mire. Ahí está. Mire. Ahí está, señores. ¿Qué? No, 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 no. Así es, ahora. Pero no es bueno para la piel ni nada de eso. Es bueno para la piel. De hecho, te quería decir, te quería invitar. ¿Quieres hacer un momento? Que empecemos con la exfoliación. No, no. Después de un corte comercial. Después de un corte comercial. Sí, después de un corte comercial, señores. Ahorita regresamos, usted no le cambie porque, por supuesto, que vamos a regresar con la lamentable, lamentable derrota de los rayados en tierra cancunesca. Ahí venimos. ¡Qué rico! Oigan, pues, no quiero estar con nosotros, Ivette, pero no por eso vamos a dejar de mencionar el Cruz Azul, que ya está a pasitos de liguilla, ¿verdad? Sí, el Cruz Azul va ahí, mejorando en cada partido. Parece que en el clásico joven podría, pues, de plano catapultar su calificación. Vamos a ver si eso sucede, ¿no? Vamos a ver si eso sucede. Así que este triunfo se lo dedicó la máquina a nuestra querida Ivette Hernández. Cuando apenas aquí ya le habían metido un susto, Arturo González, González, al minuto 11, hace esta jugada y mete el primer gol con el que se va la ventaja de Atlas. Ellos ilusionados, a lo mejor nos toma 13 jornadas, pero a lo mejor sí ganamos. Pues no, señores. No, señores, y no solamente eso, sino que les van a correr hasta su técnico azar. Aquí Mariano Pavón, al minuto 45, el tanque. Porque aprovecha muy bien esta jugada y pone las cosas, pone el marcador por igual a uno por uno. Y creo que ahí Atlas, con todos los fantasmas que trae este torneo, ya no se puede accionar, ¿no? Sí, fíjate que además a Chille Emana, que hace esta excelente jugada. Y después Joao Rojas, que define de zurda para darle el dos por uno al Cruz Azul. Emana, que se está acomodando bastante bien al equipo, ¿no? Sí, creo que poco a poco tardó en llegar este refuerzo, pero le puede ser de gran utilidad al Cruz Azul en lo que es la liguilla del fútbol mexicano. Por lo pronto, victoria del Cruz Azul como visitante. Y el gol de Joao Rojas me pareció el mejor de esta jornada 13. Por toda la jugada, ¿no? Y dejen que les digo, la parte más bonita, chicos y chicas, del partido Cruz Azul contra Atlas, ay, que se me lastima uno de los jugadores y que alcanzamos a ver ahí su pompita y a todos sus plenones. ¿Cómo no tenía yo esa toma? Sí, sí, sí. No le alcancé a ver. Yo tampoco. Yo agradecí esa toma. Yo agradecí esa toma. ¿Que el fútbol es para hombres? No, señores, también es para mujeres. Pero hay que estar bien atentas, nada más. Claro. Bien atentas. Bien atentas. Bien concentradas. Un minuto por minuto. Pero para quien no ha sido, definitivamente es para los Atlas. O sea, como lo dices, güera, llevan 13 partidos sin ganar en la era de Azad. Y sinceramente, pues la defensa más tocada, ¿no? De este torneo. Sí, pero sobre todo nos sorprende, ¿no? Porque como bien dices, la peor defensa, pero el torneo pasado la habían hecho bastante bien. ¿Cómo es que se sale Tomás Boy y se caen totalmente, no? Sí, qué diferencia, ¿no? Del jefe Boy a lo que sucedió con el turco Azad. Le dieron 13 jornadas para tratar de hacer algo con los rojinegros del Atlas. No se pudo más. Ya no es el técnico del Atlas. Y a ver qué pasa con este equipo. Fíjate que yo buscaría realmente la opción de un técnico mexicano. Caramba, si con Tomás Boy se vio claro que el equipo estaba caminando. ¿Por qué buscar? ¿Por qué intentar un cambio de un técnico que no estaba metido en el fútbol mexicano? ¿Por qué no vuelven a buscar a Tomás Boy, no? Al jefe para que vuelva a tomar las riendas de este equipo. Yo también, Diego del Cruz Azul, al fin de cuentas, haciendo lo que sabe hacer, ¿no? Que poquito a poco se va posicionando y luego se queda en segundo lugar. Ahora, eso por el lado de Atlas, ahora de Atlante, pues también por más que cambien de técnico, no, jefa. Bueno, no, de hecho sí, porque así se te ganaron. ¿Sabes qué? Te voy a empezar a ignorar y solamente quiero platicar con Chava en este momento. El equipo, eso fue lo que hicimos. Claro, el aflante cruzó. No, el aflante más, el aflante ganó. Ay, ajá. Bueno, señores, pues nada, el Andrés Quintana Roo, ¿verdad? Fue presencia de lo ocurrido el fin de semana. Y fíjense que nosotros veníamos pues bastante bien después de ganar el Clásico Regio. En penaltis, ¿eh? Bueno, pero lo ganamos, ¿no? Señores, como pasa la semifinal de la Copa el miércoles pasado. Sin embargo, cuando nos enfrentamos en Cancún, pues no más no, por ahí el primer gol que hace ratito vieron pues fue de Zavala a pase de Neri, que Neri ha hecho las cosas pues mucho mejor que los demás, ¿verdad? Por lo menos en los últimos partidos. Después venía Erviti, quien en este minuto por ahí pues nos ponía como en aprietos y empezaba el problema. Explorador de rayados, por cierto, Erviti. Exactamente, y que ahí es donde más te duele, ¿no, mi chava? Sí, claro. Creo que ahí en ese aspecto los rayados del Monterrey como que se confundieron un poco en el manejo del partido, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que me parece que están confundidos desde hace ya tiempo. La forma en que no están pudiendo descifrar las jugadas, de caer y otra vez como levantarse de poder salir avantes de los problemas. Pero les sucedió lo mismo frente a Tigres, iban perdiendo 2 por 0 en la Copa y reaccionaron. ¿Dónde está esa capacidad de reacción de repente de los rayados? Ahora no pudieron conseguir un buen resultado, justamente en Cantón. Chavo, te voy a empezar a irme a ti también, no con el americanista. No, no es cierto, no te creas. La verdad es que sí, estoy de acuerdo, me parece que a pesar de las motivaciones, por ejemplo, yo pensaba, ¿no? Decía, bueno, ya vamos a semifinales de la Copa, ¿qué tal? Que me pasa lo mismo que al Cruz Azul en el torneo pasado, dije, pues a lo mejor y por ahí sacamos la casa. La gran diferencia es que Cruz Azul no estaba tan mal como lo estamos nosotros en este momento, a estas alturas, en cuestión de puntos. Déjame decirte una cosa, irme a tomar el sol a CU, pues mejor a Cancún, ¿no? Ah, eso sí, la mesa sí, porque aparte en Cancún, pues por lo menos te echas unos marisquitos o algo, no tacos de carnastas. No es por ser mala onda, o sea, esto ya es cuestión del invitado, así que productora, a ver si después me llevas más bien a Cancún a tomar el sol o una mascarilla de barro, pues por lo menos a pie de la cuesta, ¿no? Que se vea algo, pues a lo mejor y la próxima vez, oye, muchísimas gracias, aprovecho rápidamente para agradecerte todas las invitaciones que nos has hecho al periódico Lesto y pues por tener ahí a las locas presentes, en verdad, muchísimas gracias a todo el equipo, gente sumamente profesional y que sinceramente es un gusto poder colaborar con ustedes. No, muchísimas gracias. Y a ti, Salvador, también, muy agradable las entrevistas. Bueno, pues yo también agradecer a Salvador por la oportunidad de recibirnos en el periódico Lesto y tomarnos estas magníficas fotos, pero chicos, yo les voy a dejar mi Twitter para que, pues opinen y digan cómo quieren que se echen el lodo aquí a las señoritas. Y sus traumas también. ¿En dónde quieren? Que empiezan los golpes, ¿verdad? Afuera, adentro, ustedes deciden, mi Twitter es arroba gadymichaus y mi caralibro, o sea, mi Facebook es gadymichaus. Sí, chicas, el viernes México se juega todo ante Panamá. ¡Venga, jefe, hemos hecho! ¡Este nos va a saber al regreso, el barro es el porte comercial y regresamos! Ya mientras nos voy a echar más... ¡Échale, échale! ¡Échale! 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 ¡Sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí, no! ¡No, sí, no! ¡No, sí! ¡No, sí, no, sí! ¡No, sí, no, sí! ¡No, sí, no! ¡No, sí, no, sí, no! Ahora es momento de platicar, Miguel Salvador, de la selección mexicana porque todos estamos con el estómago revuelto a lo que va a suceder justamente el viernes. A ver si vamos a lograr no solamente el pase directo, sino el pase al Mundial, ¿no? A ver si vamos a poder llegar a este Mundial. Creo que, por lo menos desde que yo sigo el fútbol, es de las crisis más fuertes en eliminatorias. Sin duda, yo creo que no ver que se den triunfos de la selección mexicana en la cancha del Estadio Azteca es desastroso. Ni goles se metan ahí. No, es terrible. Para mi gusto, desde que México no empezó a ganar en el Estadio Azteca, ahí se debió haber dado el cambio del Chepo de la Torre y no darle solamente estos últimos dos partidos a Bucetich. No hay margen de error para la selección mexicana. Hay que ganarle a Panamá el próximo viernes por la noche y hay que apoyar a la selección. Y hay que decirlo, tienes razón, ¿es posible justamente ganarle a Panamá? O sea, la verdad es que sí lo vemos hombre por hombre. Yo creo que es totalmente posible, pero definitivamente espero que ganemos. Creo que el trabajo que está haciendo Bucetich, como bien sabe la jefa, es un gran director técnico y vamos a ganar. O sea, la verdad es que tengo toda la confianza que está en la selección. Tenemos que ganar este partido y México está con la selección mexicana. Exactamente, así que vamos a ver justamente el previo de este partido, a ver qué va a suceder. Este viernes la selección mexicana enfrenta un duelo de vida o muerte en el hexagonal final rumbo a Brasil 2014. El tri, ahora dirigido por Víctor Manuel Bucetich, enfrentará a Panamá en el Estadio Azteca en un partido en el que lo único que sirve es la victoria. Los números entre estas selecciones favorecen a México, pues de 12 encuentros se tienen 6 victorias, 4 empates y 2 derrotas. La parte preocupante viene cuando esas dos derrotas se dieron justamente en este 2013, cuando el tri cayó ante los panameños en Copa Oro, primero en la fase de grupos y más tarde en la semifinal. Sin embargo, en encuentros de eliminatoria mundialista, los cartones son verdes. De 5 partidos, los aztecas suman 3 victorias y 2 empates. El último fue el 7 de junio de este año en Tierras Canaleras, cuando se igualó sin goles. Con dos partidos por jugar en el hexagonal, Estados Unidos y Costa Rica lideran la tabla, seguidos por Honduras. Panamá y México empatan en unidades y diferencia de goles, pero los centroamericanos tienen 7 goles a favor, lo que los pone como cuartos. Así, este viernes México se juega su clasificación directa a Brasil, mientras que Panamá podría colocar el primer clavo en el ataúd del tri. Odette Méndez, locas por el fútbol. Muchas gracias, Odette, por supuesto, excelentes. Como siempre, todos sus reportajes y esta nota no es la excepción. Y es que eso es lo que nos pone nerviosos, Gadi, que justamente en el verano que la queríamos pasear, buena onda, pues Panamá que nos gana dos veces. Exacto, pues ahí está la pregunta, mi estimado Salvador. Después de los resultados ya obtenidos con la selección y con los directores técnicos pasados, ¿crees que Bucetich puede hacer la diferencia para poder ganarle al equipo de Panamá? Pues no por algo le dicen el Rey Midas, ¿no? Vamos a ver si por fin llega la victoria tan esperada de la selección mexicana en este hexagonal. Es el debut de Víctor Manuel Bucetich y creo que va a empezar de buena manera. Ya con los dos entrenamientos, las dos semanas previas de entrenamientos que tuvo, más esta semana todavía para afinar algunos detalles, ya con la llegada de los jugadores mexicanos que militan en Europa, creo que hay tiempo suficiente para que Bucetich afine al equipo y se consiga la victoria próxima. Aparte Bucetich tiene un trabajo impecable, la verdad es que yo creo que la próxima, esta semana, el viernes juegan, ¿no? El viernes, en los diez. A las ocho de la noche. ¿El qué? A las ocho de la noche este viernes. Viernes tequila. Sí, va a ser un muy buen partido, yo estoy casi segura. Y si no, Lucas, pues de todas maneras nosotras nos vamos al mundial, ¿no? ¿A eso sí? ¿La convocatoria te gustó? Sí, me parece que sí, que los elementos que hoy tiene, la discusión va a ser toda la vida, están los mejores o no están los mejores, pues cada quien sabrá quiénes son los mejores, ¿no? Si tú haces una lista y yo hago otra de los mejores, seguramente no vamos a coincidir en algunos nombres, pero creo que sí están los elementos que le van a servir a él para conseguir esa ansiada victoria de la selección mexicana. Exactamente, así que se van a poner las cosas, pues no complicadas, porque en el papel no tendrían que ser complicadas, pero sí como... No, ya se complicaron, pero... Exacto, como que no hay que resolverlo. También hay que resolverlo. Ahora, Chava, ¿por qué no nos ayudas a decirle a toda la gente qué pasaría si no ganaran contra Panamá? ¿Cuál es el panorama al que se está enfrentando? El panorama se complica muchísimo porque después de este partido la selección de Panamá estará jugando frente a Estados Unidos. Así es. Ve tú a saber si no se pongan de acuerdo en algún resultado para echar a México. Es decir, México tiene que ir por los tres puntos para obligar todavía a Panamá y en busca de un buen resultado frente a Estados Unidos. Para colmo, bueno, Honduras recibe a Costa Rica y después los hondureños van a estar jugando frente a Jamaica. Allá hay posibilidades de que Honduras también sume como visitante en Jamaica. Seguramente lo hará. México tiene que hacer su tarea, ¿eh? Yo estoy contigo ahí, Chava. A mí se me hace que si México no gana en este partido, ya no vamos a hacer nada más. Digo, hay que tomar en cuenta lo del repechaje. No creo, pero... Sí, eso va a ser después. Pero de todas maneras, ahorita ni repesca, ¿eh? Claro. El partido a Dios. México tiene que ir al Mundial por un sinnúmero de razones. A ver, ahí les va. Vamos, vamos a recordar rápidamente al momento cómo está el hexagonal. Está Estados Unidos con 16 unidades, Costa Rica con 15, Honduras con 11, Panamá viene abajito con 8. México empatados, que por eso la importancia de lo que hablábamos, mi Chava, con 8 puntos. Y hasta abajo está Jamaica con 4. Eliminado ya. Exactamente. No por eso, quiere decir que no pueda dar pelea, porque al final en cuanto a resultados puede tener algo. Aquí el asunto es también la diferencia de goles por lo que estás mencionando. 8 puntos los dos, si México consigue una victoria y por goleada el viernes, me parece que se van a tranquilizar un poco más las cosas. Están al par. Y atención, en estos momentos México está fuera de... Es que exactamente, quiero destacar eso, porque de pronto como que la gente está viendo mucho la esperanza del partido y todo eso, pero hay que decir que hoy por hoy México está fuera del Mundial. Así es. O sea, completamente fuera del Mundial. Y la verdad es que se lo ha buscado partido a partido, porque de verdad es que hemos visto cómo ha perdido oportunidades, cómo dejó de ir grandes partidos, no solamente fuera, sino también en el Estadio Azteca. Así que hoy por hoy México está fuera del Mundial. Una de las esperanzas se encuentra el viernes en el Estadio Azteca. ¿Vas a ir? Sí, fíjate que además los panameños vienen motivados. Tiene que pensar el Azteca, porque después de esas dos victorias en la Copa de Oro, pues dice Panamá, oye, si todos los que pasaron por el Azteca se llevaron puntos, incluso Honduras nos ganó, pues ellos también vienen con la ilusión de hacer lo mismo, ¿no? Oigan, aparte, un dato súper curioso ahorita, tú que eres de la América, ahorita se me vino a la cabeza, es que siendo el equipo mejor plantado en esta ocasión, nada más tenemos dos seleccionados de la América. Pues sí. Sí, eso es curioso. Y fíjate, la base y la base de selección, lo que me preguntaba hace unos instantes Vero, pues la base son Monterrey y Tigres, que están abajo de media tabla. Claro, pero si me lo permites, yo creo que ahí la estrategia que está utilizando el jefe Bucetich al final es estar seguro, o sea, evidentemente América está lleno de grandes jugadores, como también lo están muchos otros equipos, pero lo que él conoce y lo que a él lo tiene más cerca y lo ha podido palpar, pues son los equipos del norte, entonces ahorita no está en posición de jugarle a ver si sí, a ver si nos adaptamos o no, simplemente que a su forma de juego, su estilo de juego, ellos están mucho más adaptados. Sí, lo importante es que le respondan los jugadores en los que él ha confiado. Y sin descansar lo que han hecho los equipos del norte en los últimos años, ¿no? O sea, no irnos por momentos de lo que está viviendo la América. Ahorita que es importante porque el fútbol es de momento, pero también el talento, por supuesto que hemos visto en los equipos del norte, como de Santos, como lo es Tigres, Monterrey, Tijuana, pues por supuesto que hay que tomarse en cuenta. Así está. Locas, Chavita, acompáñenme por favor a ver las declaraciones de los jugadores de la selección mexicana. Vamos a ver. Creo que sí, siempre tenemos que tener esa esperanza y dar el máximo hasta el final, ¿no? Hasta que tengamos la posibilidad de ganar. Contento por la concentración y por la convocatoria, ¿no? Es un bonito reto y hay que afrontarlo como tal. Sí, pero eso no importa, ¿no? El partido del viernes es totalmente diferente y con una presión extra, entonces vamos a tratar de llegar muy bien a ese partido. Estamos bien, contentos, tranquilos. La verdad que, bueno, esperando el momento, ¿no? Creo que todos estamos con muchas ganas, así que ojalá y Dios quiera que salgan los resultados. Nada, sé que lo dijo en son de broma, pero bueno, hasta el momento solamente el Chaco ha jugado. Tanto a Damián como a mí no nos ha tocado, ojalá podamos estar, pero bueno, es parte del show de él, ¿no? Estoy acá porque quiero, tengo las mismas posibilidades que cualquier mexicano, así que nada, me comprometí a estar acá, estoy contento de estar acá, así que nada, esperando el momento de, bueno, el partido. Bueno, como podemos ver, todos los jugadores están confiados en que van a ganar este viernes a las 8 de la noche a Panamá, así que esperemos que así sea, ¿no? Bueno, esperemos que den lo mejor de ellos y que realmente le echen ganas y que estén confiados y se planten como se deben de plantar, como buenos mexicanos, chingada. Es muy importante lo que dijo Salvador, hay que ir a apoyar a la selección mexicana porque la Azteca, por supuesto, pesa y tiene que pesar con cada uno de nosotros, así que se vale porque sabemos que queremos ir al mundial, entonces es momento de apoyar a la selección mexicana. ¿Quién no quiere ver a México en la Copa del Mundo? Todos los centroamericanos no nos quieren, señores, se le han pasado dos grandes declaraciones donde dicen que no, incluso se ha especulado, obviamente ellos de ardillas, diciendo que seguramente ahorita que vamos a ser un chanchulla, que vamos a aflojar lana, porque ahora sí vamos a ir y la, 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 por toda la cantidad de millones que se pierden, pero allá abajo no nos quieren definitivamente en el mundial. No, claro, porque también eso les ha costado a ellos no ir a Copas del Mundo, por ejemplo, Costa Rica apenas está regresando, le dolió no ir a Sudáfrica, los hondureños sí llegaron, pero se tardaron un montón de años también en llegar y claro, el que esté México ahí, el llamado gigante de la Comacá, pues les duele, ¿no? ¿Cuál sería lo que necesita México para poder ganarle al equipo de Panamá? ¿Qué necesitan, no? Yo, 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 sinceramente, este, que me perdone Pau, pero hasta con las chivas ahorita le podrías ganar a la selección de Panamá, por Dios, ¿no? Yo creo que realmente esta situación... ¡Bravo, chaval! ¡Bravo, chaval! Que me perdonen los panameños, ¿no? Que me escriban, gracias, gracias, que me escriban al Twitter, arroba Pauz Marrón y que me digan si hasta con la selección, con el equipo de chivas podríamos ganarle a Panamá, señores, o con los Pumas. Al final de cuentas, regresando, van a ver los mejores goles del fútbol internacional con Rosita Cubarrubias y obviamente después van a ver cómo el lobo, a la Vero Rodríguez, a la güerita... Oye, ¿no le quieres echar tantito así en lo que vas a tu tuiteo? ¡Ah, ya, ándale! ¡No, no, no, no! Total, que yo no voy a dar, la que van a dar va a ser la güera, así que... Eso va a estar en la... Oye, dile, vámonos a corte, no le cambien y regresamos en locas por el fútbol. ¡Arroba Pauz Marrón! ¡Arroba Pauz Marrón, sí! ¿Qué? Está ya con nosotros nuestra loca internacional, la Rose Buena. Oña que hoy viene triste justamente por el paso de sus chivas. Oye, ¿qué te digo? No, bueno, siempre nos quedan los Pumas. Cuando ahora nos queda el Atlante, nos quedan los Pumas. Me parece perfecta esa parte. Ahora el Atlante voltea para abajo. Las chivas pueden voltear para abajo y para arriba, pero los Pumas solo para arriba, mi queridísima abuela. Pero hoy no vengo a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que ocurrió en el clásico argentino entre River y Boca. River, mi queridísimo chava, que no le está yendo nada, nada bien este torneo. Ni conteo, ¿eh? El torneo pasado iba bien, ¿eh? Ni conteo. No, 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 nada bien les está yendo. Y bueno, aquí estamos viendo el único gol del encuentro de Manuel Gigliotti al minuto 22. Gigliotti que ya levanta la mano para ir a la selección argentina, que quiere ir, que quiere estar ahí. A ver si se lo cumplen. La verdad, Boca le está yendo mucho mejor que el torneo pasado. Vamos a Calle segundo, chava. Sí. Y en este partido... Hermoso. ¿Qué le pasó al Milan? No, pues la vequia señora. O sea, la verdad. Yo aposté una champaña. Me la gané. Me la ganaste. Por lo menos ganaste algo este fin de semana. Andrea Pirlo al minuto 15 empata. Trae muy buen equipo, ¿no? La Juve, mi queridísima chava. Trae un gran equipo. Un equipo paso. Carlos Tévez ya se está ahí acoplando bastante bien. Pero bueno, qué decirle Pirlo, qué decirle Bufón. A Bufón no le pasa lo que le ocurrió a Abiatí. Más adelante vamos a ver qué fue lo que ocurrió con Abiatí. Philippe Mexes al minuto 74 deja al Milan con un hombre menos. Y aquí el gol de Chiellini al minuto 75, el 3 por 1. ¿Qué le pasó a Abiatí? O sea, la verdad es que Abiatí no es un buen cancerbero, ¿eh? Sí, pero también hay que ver que continúa la Juve haciendo bien las cosas. Sí. En el campo internacional y esta victoria va a seguir mucho. Bueno, hay que decirlo, Nápoles. La Roma va de líder. La Roma va de líder. Tengo que festejar algo este fin de semana. La Roma es líder de Italia. Y bueno, aquí estamos viendo qué ocurrió con el Barcelona y el Valladolid. Iban perdiendo uno por cero el Barça. Pero. Sin Messi, ¿eh? Claro. Sin Messi y sin Puyol en la defensa. Que yo creo que sí lo extrañaron un poco por ese gol que estábamos viendo. Chavi, el minuto 52 pone en 2 por 1. La verdad es que es una máquina de todo, de hacer goles, de fabricar jugadas, ¿no, Chava? Sí, tiene jugadores importantes. Aunque le quises alguna de esas piezas, el Barcelona tiene con qué para seguir funcionando con ese fútbol tan espectacular que le conocen. Y los aficionados, antes de que inicia la temporada, los aficionados al Barça criticaban mucho a Alexis Sánchez y que no aparecía, pues no tienes un monstruo llamado Messi arriba, apareces en momentos como este, ¿no? Y ahí está Neymar también. Y ahí está Neymar que ya levanta, ya empieza como a acoplarse bien al equipo. Y el Real Madrid, hijo, él prácticamente iba a ser una real vergüenza. Ya, Babacar Diaguara al minuto 57 ponía el 1 por 0. El Madrid le sufrió para sacar un triunfo ante Levante. Sergio Ramos al 61 ponía el del empate. Parecía que las cosas iban a favor del equipo de Levante. El Sahara al minuto 86 mete el 2 por 1. ¡Ay, qué le pasó al partido! Pero, ¿por qué no marcan? ¿Por qué no meten la pierna? Tenían el miedo de cometer una pena máxima. Ve el minuto en el que se va desarrollando el partido, ya sobre el final, y sucede esto. Ya, hazlo. Bueno, Álvaro Morata al minuto 90. Parecía que el partido iba a quedar 2-2. Muchos aficionados se quejaron de que le regalaron este triunfo al Real Madrid. ¿Ves qué? ¿Cuántos minutos agregó el árbitro? Que no sería la primera vez que pasa. Sí, que no sea la primera vez que pasa, chaval. Pero al minuto 94, ahí dice el 90, porque obviamente fue en el tiempo complementario, al 94, Cristiano Ronaldo logra darle el triunfo al equipo del Real Madrid. Y también comentaron, ¿no, chaval? Lo que ocurre con el Borussia Dortmund. Pierde. Pierde la cima. Nos queda el Bayern hasta arriba. Nos queda el Bayern. Nos queda el Bayern. El Bayern ve para abajo todo el tiempo. Gracias. Ahí el Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach. Ya se me andaba grabando la lengua. Matt Cruz al minuto 81, mete el 1 por 0. Ahí veíamos cuando lo habían expulsado al jugador del Borussia Dortmund por esa mano. Y luego Rafael Araujo, el brasileño, al minuto 86, le da la victoria al Monjengladbach. El Borussia Dortmund en ese segundo con 18 puntos. Eso quiere decir que el Bayern Mönchengladbach está en la cima de la Bundesliga. Y tú también estás en la cima de las locas por el fútbol, porque nos andan pide y pide tu Twitter. Arroba R, coba 18. No, yo le voy a pedir un favor a mi queridísima Pau. Pau, no lo es a la güera. La güera no tiene la culpa de las tonterías que hace su equipo. Como nosotras no tenemos la culpa de las tonterías que hacen en Chivas, así que... ¿Pero por qué le dice a Pau? Porque se nota que me va a ganar. Entonces no cobre sueldo por eso. Se me hace que la güera está haciendo aquí psicología inversa para que yo tenga piedad y me va a dar una rastrada. ¿Quién crees que vaya a ganar la verdad? ¿Eh? Yo, de la lucha del lodo, yo las veo muy parejas, pero la verdad es que la güera es muy blandingue. Si la güera aprieta... ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No sale! ¡No sale! Rosita, Rosita, ¿no sabes? La güera nos estaba diciendo, porque esta Pau hace ejercicio todos los días, ¿estás de acuerdo? Y la güera hace ejercicio, pero así. O sea, podría ganarle en otra cosa como unos shots, unos... Exactamente. A ver, ¿por qué no vamos a una cantina ahí? Ahí sí, a ver si es cierto. Ya, te estás metiendo una quemada tremenda mejor. Sí, pídele su Twitter a Chava. Por favor, también su Twitter. En todo gusto, arroba salvadoraguil67. Ok, perfecto para que ahí te escriban cualquier cosa y para cambiar este tema. Y ya regresando, ¿verdad? ¿A lucha en lodo? Ay, ya casi. Oye, Rosita, es un placer tenerte aquí todos los lunes. Eres una loca maravillosa. Te amamos, pero ¿sabes qué? Me da mucha pena que seas chiva. ¿Qué es eso? Yo no tengo la culpa de que a ti mis padres se hayan educado mal, Silvana. Te quiero, me caes bien, pero deberías de quedarte con nosotros. Vente a alguien, vente a alguien. Al único amarillo que le voy, al único equipo amarillo que le voy es al submarino amarillo. Ay, tú sácate. Cállate, mejor. ¡Lucha en lodo! Yo le hago mi Twitter, arroba Silvana Garriga, para que ahí me manden todo lo que quieran, para que sigamos apoyando a mis hermosas águilas. Y nos vamos a ir a un corte, pero al regresar vamos a estar con la tabla de... ¡Con la lucha en lodo! ¡Con nada! ¡No importa! ¡No importa! ¡El fútbol no importa! Solamente importa la lucha. ¡Échale! ¡La lucha! ¡Ay, vamos a echarle! ¡Ay, yo quiero! ¡Ay, vente! Va, pero le vamos a mover así como... ¡Va, se queda así! Esa fuerza es ampurrada, diga. No, tú bátele conmigo. A ver, échale. Le batimos juntadas. Vete los pies. No, no quiere. A ver, señores, háganse para acá. En lo que les voy contando lo que va pasando. Dijo, lo voy a dar como si fuera mi exnovio. ¡Ay, peñón! ¡Claro la madre que me va a poner! Señores, vámonos rápidamente con la tabla general para ver cómo está la cosa. Recuerden que la próxima semana no hay partidos, hay fecha FIFA, pero hasta el momento América encabeza la lista con 31 puntos y un pase directo a la liguilla. Después, y Titito, con diferencia en puntos, sí, pero no en posición grande. León con 25, Toluca, Santos, Morelia, Cruz Azul con 23, Chiapas con 20, Querétaro 19, Tijuana 16, quienes también han tenido un torneo bastante medianón. Puebla 15, Veracruz del mismo tipo, Tigres con 14, Monterrey con 13, Chale. Pachuca, Atlante, Atlas, señores, hasta el fondo de la lista. Atlas con 8, al igual que Chivas, Pumas. Y es por eso que en este momento, pues las cosas sucederán. No, no, no. ¿A dónde vas? Espera, aguanta. No huyas, sí, ya te huyas. Primero quiero que leas a toda la gente cómo te sientes, por qué estás temblando. Ah, bueno, les voy a decir, tengo mucho miedo. Paulina tiene técnicas de lucha y hace ejercicio diario y tiene como, y aparte es bien perra. O sea, ve la cara que tiene. O sea, de que sí me puede partir mi madre. Yo en cambio... Oye, estaba calentando. Oye, estaba calentando. No, pues mira, mira, si se va a hacer bien de chiquita, siempre me gustó hacer esculturas de barrio. Ahora voy a hacer esculturas de barrio con Mero y vamos a ver qué tal, ¿no? Pero, a ver, Miquela, nada más déjame le doy la mano y el abrazo. A ver. Tú ya me dijiste, ya me dijiste que se va a imaginar que soy súper enemiga, o sea. Sí, porque la verdad a ti sí te quiero. Bueno, yo voy a imaginar que eres mi ex novio y te voy a golpear. Ok, cada quien pone la cara del ex novio aquí y a darle. Ahora, un último, unas últimas palabras para la señorita. Sí, si vieron la pelea del Canelo contra Mayweather, no hagan lo que hizo el Canelo. A ver, lo que hizo Mayweather. Perfecto. Chava, de una vez te damos las gracias. No, al contrario. Muchas gracias por estar aquí con las locas. Muy agradecido. Y qué buen día escogiste, qué valor. No, sensación. Señores, a partir de este momento, ¿cómo se diría? ¿Lo puedes agarrar? Sí, con todo gusto, ¿no? A ver, señores. Lo van a dar, Chava. Silencio. Venga, de seguro. Bueno, pues ya está lista la pelea esperada. Ahí está Verónica, también está Paulina. Comienza la batalla, señores. Háganse a un lado porque van a salpicar. La primera de ellas va a caer en cualquier momento. Está tomando ventaja. Y pasa, tremenda reacción que tiene Paulina sobre Verónica. Y esto, señores, ya se puso color de hormiga. No la deja salir, pide auxilio. Continúa la batalla tremenda que se ha dado este día en locas por el fútbol. Y si no están locas, entonces, ¿qué están haciendo hoy? ¡Llegan las cinco! Pues creo que... Saludos a Los Ángeles. No hay lugar a dudas, ganó Paulina. Nos vemos el próximo lunes. ¿Algo que decir? El próximo lunes. Venga. No tengo una idea. A lo que decir. Oye, te encargó, acabaste con ella. Adiós. Acabé con ella, señores. Como deben ser, chivas, veanme. Tienen que ser su lecanza, señores. ¡Venga!